Don Mitila, hoy buscan desesperadamente a su familiar desaparecido en la comunidad de Mata del Tigre. Cerro Botica, Mata del Tigre. Coméntenos. Es que él salió desde el jueves en la tarde y hasta ahorita nos lo encontramos. Queremos que nos ayuden a alcanzarlo, a que regrese a casa pues. ¿Aproximadamente como a qué hora salió de su casa? Como 10 para las 4. ¿Y qué andaba haciendo la señora? Es que tiene su milpa y ahí anda con la milpa y va y lo estamos checando como ya está grande. Y en un descuido pues a lo mejor se metió al monte, no sabemos. Y en que le avisé a la familia para buscarlo, pues se nos hizo, bueno a lo mejor caminó y caminó y nosotros buscamos todo el monte que está ahí, todos los montes más cercanos que están ahí buscamos y cuando salimos a otro camino y nos dijeron que lo habían visto en otras comunidades y pues fuimos y allí en otras personas nos dicen que sí porque le estamos preguntando si lo han visto. Unos dicen que sí, otros que no, pues no sabemos. Ya hemos ido en muchas rancherías ya hasta, no sé hasta dónde ya, pero muchas ya. Sí, y hasta ahorita allá sigue toda la familia todavía y queremos que nos ayuden a encontrarla. ¿Tienen desesperación por no encontrarla, señora? Sí. ¿Qué ropa vestía cuando salió? Vestía camisa azul, azul así con rayitas blancas y pantalón de vestir color gris, con zapatos y un machetito. ¿Cuál es el número de él para que la población? José Damián del Ángel, lo que él no escucha, no escucha, es lo que tiene nada más y parece de la prisión alta, tiene 85 años. Me comentaba Gustavo que lo han visto en las comunidades aledañas. Sí, ya cuando vamos allá pues ya no lo encontramos, pues dicen a otra comunidad y ya cuando vamos pues no está y no sabemos dónde anda, pues queremos encontrarla. ¿Qué teléfono proporcionan ustedes para que si alguien de aquí de la gente que nos está viendo pueda comunicarse con ustedes y proporcionar la información? De hecho dejamos fotos con números telefónicos. Sí. En donde vamos pasando en comunidades dejamos fotos y con dos números y otros números más, pero ahí nos pueden encontrar pues. ¿No se saben los números telefónicos ahorita? Ahorita ya no, ya se me olvidó. Bueno, pues vamos a presentar, ahorita nos presenta una hoja donde tienen los números de teléfono. Pero sí es importante que la población pues colabore, les dé informes para que ustedes cuando puedan encontrarlo, porque pues ya dicen ustedes que es una persona de la tercera edad. Sí, luego desde el jueves ya, y ahora es lunes. Así es. Y pues temen que pues él no haya comido y que además está delicado de salud, puede jugar. Sí. Me dice su nombre, el nombre de usted. Domitila Antonio Hernández. ¿De la comunidad? De Cerro Botica, Cerro Manta del Tigre, pero más conocido Cerro Botica. Cerro Botica. Sí. De Cerro Botica. De Cerro Botica. De Cerro Botica. De Cerro Botica. De Cerro Botica.